Bueno, Juliana, según el magistrado Arevalo sabía que se iba a implantar una arma en la escena del crimen y además que todos los policías iban a asegurar que Becerra había participado en un robo y que cuando el patrullero Wilmer Alarcón lo descubrió, le disparó, ocasionándole la vida porque éste lo había amenazado. Motivos por los que para el magistrado este oficial retirado debe responder por los delitos de favorecimiento en homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia de armas de fuego. Presentar un arma que no tenía autorización de uso y porte y que sin duda debieron buscar para implantar en la escena, lo cual no se oculta, tuvo partícipes, copartícipes para la armonía de que pretendieron y de ahí los cargos de coautoría que no aceptaban las defensas o que no aceptan las defensas, todo para el entorpecimiento de la investigación judicial para procurar desviarla por vía del encubrimiento y favorecer el homicidio que se había cometido. En esta decisión, el magistrado también dejó en firme la condena a 37 años de prisión contra el patrullero Wilmer Alarcón, quien recordemos fue quien disparó contra Diego Felipe Becerra. También dejó en firme la condena de 19 años y 5 meses de prisión contra el abogado Héctor Ruiz, quien fue quien planeó toda la alteración de la escena del crimen. Y precluyó la investigación contra el conductor del bus Jorge Narváez y su esposa Nubia Maecha, quienes declararon falsamente que Diego Felipe Becerra si había participado en el robo de este bus, cuando ni siquiera ese día estaba en servicio. Señal de la mañana, conectados con Colombia.